Hola amigos, vamos a leer un cuento nuevo de la colección de Joy Coley y este cuento se llama Pillos en la casa. Estos son los pillos. Son tres pillos. Uno es azul, uno morado y uno verde. Los pillos son unos monstruicos que son bien malos y hacen maldad, hacen mucha maldad. Entonces vamos a leer qué va a suceder en este cuento. Recuerden que la primera vez que leemos van a encontrar palabras que están cubiertas y nosotros vamos a adivinar cuáles palabras son de acuerdo a lo que dice el texto, ¿ok? Entonces vamos a leer juntos. Pillos en la casa. Pillos en la casa. Hay pillos en la... Miremos la foto. ¿Dónde están los pillos? ¿Dónde podrían estar los pillos? ¿En qué parte de la casa están? Veo el... Muy bien. Aquí veo la... Muy bien. Esto es la... Ok. Aquí vemos la nevera. Vemos la estufa. Vemos la mesa. Vemos aquí los cubiertos, tenedores. Y vemos aquí dónde está el fregadero para fregar la losa. Entonces, ¿qué parte de la casa es esta? Muy bien. Entonces vamos a ver si adivinamos correctamente. Cocina. Muy bien. Mamá no sabe que están ahí. Ellos patinan sobre la... ¿Dónde están patinando sobre la...? Vamos a ver qué podría ser sobre la... Mesa. Muy bien. Se paran de cabeza en la... ¿Quién se está parando de cabeza? Este pillo, el pillo azul. ¿Y dónde está el pillo parándose de cabeza? Silla. Entonces, muy bien. Debe decir silla aquí. Se paran de cabeza en la silla. Muy bien. Pero cuando oyen los pasos de mamá, los pillos se empujan y se esconden. Oh, oh. ¡Huyamos! ¡Huyamos! Es la madre. Ok. Wow. Yo odio cuando esos pillos se meten en mi cuarto. Desordenan mi... ¿Qué está desordenado en la foto? Bueno, la habitación está completamente desordenado. Pero ¿qué vemos aquí? Que los pillos están... Muy bien. Es su ropa. Entonces, debe decir ropa. Muy bien. Desordenan mi ropa y botan mis... Ju... Una palabra que empieza con la sílaba ju... Juguetes. Muy bien. Ensucian todo el lugar. Ah, pero cuando oyen que mamá me llama, se paran y dicen... ¡Oh, no! ¡Huyamos! Es la madre. Corren al... ¿Dónde están los pillos? Están en el baño. Muy bien. Debe decir baño aquí. Muy bien. Y saltan a mi bañera. Y cuando les digo, váyanse por favor, ponen los ojos en blanco y se ríen de mí. ¡Qué malos los pillos! Pero cuando mi mamá grita, ¿qué ruido es ese? Ellos tiemblan y corren buscando refugio. ¡Oh, oh! Los pillos son muy miedosos. ¡Huyamos de aquí! Es la... Muy bien, madre. Ya conocemos la frase. Ok. Pero cuando abuelita vino a quedarse, los pillos huyeron con temor. ¡Oh, oh! Aquí está abuelita. Cuando huían, les oí decir... ¡Ahí viene la madre de la madre! Ok. Entonces, una vez leímos el cuento, tenemos que pensar en qué pasó en el comienzo, qué pasó en la mitad y qué pasó en el final del cuento. Entonces, recuerden que el comienzo está siempre al inicio de la historia y nos dice de qué se tratará el cuento. Nos enseña más o menos de qué va a tratar. En la mitad, usualmente vemos el problema del cuento y al final vemos cómo se soluciona la historia. Entonces, vamos a buscar, viendo las páginas, qué pasó primero. Cuando ves las páginas, quiero que pienses cómo inició el cuento. ¿Qué pasó? Sabemos que este es el comienzo de la historia, donde los pillos están en la cocina haciendo mucho desorden. Poniéndose de cabeza en la silla, patinando sobre la mesa, destruyendo toda la comida. Ok. Pero cuando oyen los pasos de mamá, los pillos se empujan y se esconden. Vemos que en la mitad del cuento, más o menos, los pillos están haciendo desordes en el baño, están haciendo desorden en la habitación. Entonces, yo diría que esa es la mitad del cuento, cuando los pillos están haciendo desorden, digamos que aquí, en el baño. Y luego, los pillos se escuchan nuevamente los pasos de mamá y salen corriendo. Pero al final de la historia, abuela llega a la casa. Entonces, este es el fin del cuento. Así se soluciona el problema. Cuando abuela llega a la casa, los pillos se van, porque es la madre de la madre. Entonces, este es el final del cuento. Y así se soluciona el problema. Los pillos se van, ya no van a regresar, porque ahora tienen mucho más miedo de que la madre de la madre, que es la abuela, haya venido a casa. Entonces, gracias por leer los pillos en la casa una vez más. Y vamos a leerlo el miércoles por segunda vez. Y esta vez vamos a poner atención a las palabras de vista que encontramos en la historia. ¡Hasta la próxima!